Si hubiésemos perdido 4-0, me hubieseis dado por... Ahora tenéis que callar, ¿verdad? Bueno, es lo que pasa. A ver, jugamos dos competiciones y la siguiente viene en muy poco tiempo. Es verdad que para el Sevilla son las dos muy importantes, la Liga y la UEFA, pero tenemos que ver los jugadores como están. El otro día contra el Celta jugamos mucho tiempo, pues más de 70 minutos con uno menos. La gente terminó muy cansada, incluso con molestias. Entonces esa gente no ha salido de principio hoy. Algunos han salido después y nos han ayudado para poder levantar el partido. Tenemos que hacer un poco de todo para poder hacer los 11 en un momento determinado, con tanto partido y sobre todo con tanta lesión. Veníamos de recuperar a Papu, a Rekic, a Marcao, que llevan bastante tiempo sin jugar. Todavía está Joan también por ahí, lesionado. Tecatito. Hay que hacer un poco, tenemos que armar un poco el puzzle para poder competir en las dos competiciones. Muchas gracias. 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 Gracias.